Necesita una remodelación de su seguridad cibernética tras confirmar que hackers penetraron en su sistema de pagos. Esto pondría en riesgo financiero a millones de sus clientes que pagaron con tarjetas de crédito o débito en los últimos cinco meses. Aranza Loaizaga nos cuenta que al vulnerar las páginas de Home Depot, los hackers habrían impuesto un récord de ciberataques. El gigante ferretero Home Depot tuvo durante cinco meses y sin ser detectados los tentáculos de piratas cibernéticos incrustados en su sistema de pago. Esto provocó una filtración de número de tarjetas de crédito y débito que afectaría a unos 60 millones de clientes. Es bien delicado y bien serio porque supuestamente como compañía grande deberían definitivamente cuidar la información de las personas que venimos aquí a comprar. Este es el mayor robo desde el registrado el año pasado a las tiendas Target en donde se vieron afectados 40 millones de clientes. En este caso, todo se descubrió a través de una investigación federal de venta de tarjetas de Home Depot en el mercado negro y pronto advirtieron que se trataba de todo tipo de tarjetas bancarias incluyendo las de débito. Lo que está pasando en este ataque es que están, vamos a decir, están grabando esas tarjetas de débito, están cambiando los pines con los bancos y están sacando dinero. En efectivo. Al enterarse de lo ocurrido, muchos clientes han perdido la confianza. Defraudado por Home Depot, me imagino que van a responder ellos por lo que hicieron y pagarle a la gente lo que le deben, ¿no? Home Depot indicó, pedimos disculpas por la frustración y ansiedad que esto causa a nuestros clientes y agregaron que los clientes no serán responsables de cargos fraudulentos en sus cuentas. Pero las disculpas no conformaron a las personas afectadas. Siempre nos roban y creo que somos los usuarios que siempre tenemos que perder. Lo más cansón es que para recuperar eso siempre hay mucho trámite. Para evitar ser víctimas de fraude ante la permanente astucia de los piratas cibernéticos, este experto no solo recomienda el monitoreo constante del crédito y los estados bancarios. Él propone el uso limitado de las tarjetas de débito. Nunca usen esa tarjeta para hacer compras en el Internet, para hacer compras en el Home Depot, para hacer compras en cualquier mercado. Siempre mantenga esa tarjeta para nada más que sacar dinero. Home Depot también indicó que de manera gratuita le dará a sus clientes programas para proteger su identidad y también monitorear su crédito. Aranzalo Izaga, Noticias Univisión.